Y lo hacemos esta noche, amigos, televidentes, Carmen, desde el aeropuerto Logan, en Boston, donde la situación se ha convertido en un tremendo dolor de cabeza. Y es que muchos han llegado, pero no han podido abordar sus vuelos. Casi 400 fueron los retrasos y cientos las cancelaciones. Bueno, esto sucede tras un estado del tiempo muy inestable que se acerca a nuestra región y nuestra Solange y Sosa precisamente se encuentra allá en el aeropuerto Boston, Logan, donde habló con pasajeros al respecto. Cuéntanos, Solange, buenas noches. ¿Cuál ha sido el panorama que tú has atestiguado por allá? Buenas noches, Carmen y José. Bueno, primero que todo, muchísima frustración durante todo el día. Esos pasajeros llegaron aquí pensando que iban a abordar sus vuelos. Bueno, y no se sabe si serán esta noche, mañana o en días. Pero quiero mostrarles algo. Hace tan solo una hora estas líneas estaban totalmente vacías y ya, como pueden ver, se están nuevamente empezando a acumular. Estas son las personas que están buscando reagendar sus vuelos para los próximos días. Pero también quiero mostrarles esto. Como muchos, ya están buscando ese rinconcito para poder pasar la noche aquí en el aeropuerto Logan. Aquí les tengo los testimonios. 375 vuelos retrasados y 171 vuelos cancelados en el aeropuerto Logan de Boston es la razón por la que muchos tendrán que dormir allí esta noche. Ahora explícame, ¿cuál es tu plan para dormir? Pues aquí en la silla, acostadita. O sea, por lo menos al mal tiempo buena cara. Pues sí. Vuelo tras vuelos fueron retrasados o cancelados provocando largas líneas durante toda la tarde. Muchos no pudieron viajar el mismo día. Aunque caída la noche, un aeropuerto prácticamente vacío, sin vuelos pautados. Daniel ahora espera irse a casa mañana. ¿Te dijeron cuál es la razón de la cancelación? Pues por el clima. Pues supuestamente mi vuelo era a las 3 de la tarde y lo retrasaron, lo retrasaron hasta que llegó el momento que dijeron, ¿saben qué? Está cancelado. Ahí lo escucharon. Aquí lo que queda es mucha preocupación. Porque mucha gente se pregunta, pues, ¿qué va a pasar en los próximos días a medida que se acercan esos remanentes de Debbie al noroeste del país y a nuestra región? Es todo lo que tengo desde el aeropuerto Logan. Yo soy Solange Sosa. Regreso con ustedes al estudio. Regreso con ustedes.